Ah, sí, cómo no, ahí estamos al lado. Escuchamos de inmediato a don José Ramírez del Cielo. ¿Cómo le fue con el proceso Ramírez que hacía en este momento? Precisamente andábamos con la persona que rinde fianza para que firme nada más eso, el proceso está en... ¿La caución cómo está? La caución, ¿cómo está? ¿Y cuánto es? Creo que saldrá los 8 millones o algo así. Son propiedades. ¿En bienes o...? En bienes, en bienes, en bienes. Es una fija de la hipotecaria que cuando este proceso concluya, que usted espera salga bien o recupera. Claro, así es, así es. ¿Tiene que validar usted con tigremonía? No, yo no, yo no, yo tranquilo. ¿La muerte de su hijo? Eso ya no lo quiero ni recordar. ¿Cuál es la totalidad de sus bienes? ¿Cómo va a ser este pago? Y aparte de eso, también, ¿el dinero no se involucra o son las propiedades? Bueno, hay una serie de propiedades y también, dinero es poco, son cuentas bancarias con pocas cuantías en las cuales están bajo el proceso. ¿Puede mencionar alguna de estas propiedades? Son más que todas en la zona sur, es una propiedad para cultivo y crianza de ganado. ¿En estas medidas que tiene, ha podido visitar, viene a revisarlo? ¿Cómo está? Sí, ya está destruido. ¿Todos? Todos. ¿Desapareció el ganado? Hay que hacer una cuantía ahí, no, no, desconozco. ¿Desapareció el ganado? Claro, sí, no hay nada. ¿Quién se quedó con ese ganado? ¿Desconozco? Desconozco, desconozco. El Oavi tiene que responder por eso. ¿Sobre las medidas a las propiedades? ¿Perdón? ¿Sobre la medida que se le aplica, es justa o cómo la solicita? Pues está en la ley, y todo lo que está en la ley es permitido. ¿Cuál es el estado emocional de su opción? Ah, normal, todo bien. ¿Qué se sabe de la próxima audiencia, en donde su defensa tiene que presentar pruebas en contrario con relación a la privación de bienes? Pues es, como le digo, es un proceso en el cual se trabaja un contador, en el cual revisa todo y plantea ese informe, y conforme a eso se plantea la defensa. ¿Cuál es la siguiente fecha de audiencia o el proceso? Creo que es el 28 de este mes. ¿Había acusación contra su esposa? Sí, 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 lo mismo. ¿Hay que dar libertad en día para España esta vez? No, hombre, tenemos más en Honduras. ¿Cuál es el mensaje que le da usted este proceso que tiene, y además de eso, qué esperanzas tiene también en cómo se le imparte la justicia en su caso específico? Pues prevalece la verdad, y eso pues no es fácil vencer la verdad. ¿Qué tal se aporta su subartero, general? No, excelente, perfecto, todo bien. ¿Se han comisionado sobre la supuesta persecución política que usted recibió anteriormente? Pues ya estamos en un nuevo gobierno y ya todo es diferente. Ah, pues claro, claro, sí, ya todo es diferente. ¿Hay confianza, general? Claro, hay confianza, hay confianza. ¿Y el de sus compañeros le ha mostrado apoyo? Todos, 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 la gente estudió como tal. ¿Sobre la cantidad de millones que dice el Ministerio Público, qué opinan? No, eso no es así, eso no es así. ¿Se excedió? Bueno, tengo un finiquito en el tribunal de cuentas en el cual está claro y no es esa cantidad. ¿Se viene a la venta de ganado, verdad? No, es que no es así, eso tiene su forma de trabajar y la cual pues no considero que es correcta, pero aquí se esclarece, en estos tribunales se esclarece la verdad. ¿Una errónea de investigación del Ministerio Público? Pues yo lo tomaría como algo político, en el cual del momento pues el gobierno ese anterior pues tenía esa política de querer justificar algunas acciones y nos vimos involucrados por eso. ¿Cuál es la oportunidad usted de escuchar los discursos del fiscal general? ¿Qué le parece su posición de que no importa el partido al que pertenece pero que va a actuar apegado a derechos? Ah, pues es beneficioso y eso me alegra. ¿Ha madurado general? ¿Ya no piensa como policía? Oh, igual, eso no me pierde, me pierde, la tranquilidad hay que tenerla siempre. ¿Por qué estuvo tres años en España? Ah, debido a la situación pues, veo que era compleja la situación y había peligro de que nos asesinaran y por eso tuvimos que salir del país. ¿Por seguridad? ¿Quién le había ordenado su asesinato? Pues mire que era complejo, mire todos los señalamientos y todas esas sartas de mentiras que publicaban con informes falsos y eso es peligroso. ¿Quién estaba detrás de esta situación? ¿Usted conoció mucho de la situación? Pues es una buena pregunta que yo también me la hago. Una pregunta, ¿cómo contribuyó a la decisión suya de usted de presentarse voluntariamente la extradición de Juan Orlando, la extradición de Juan Carlos Bonilla? ¿Cómo contribuyó? Pues todo contribuye en ese sentido pues también el relevo de un fiscal general, el relevo de un presidente de la corte y de esa manera pues todo se va limpiando el camino y hay que presentarse para, como le digo, limpiar todo, pues todo el camino. General, ¿usted tuvo información que querían matar a Arite de González? No, yo desconozco eso. Es un hecho que sucedió y que la policía o el fiscalía tienen el deber de investigar. General, el señor José Ricardo Ramírez del CID aclarando varios puntos, pero escuchemos principalmente el parte de los bienes porque es lo que no ha quedado claro. Hay parcelas de tierra en el campo. ¿Todos en la zona sur o en qué parte del sur? Solo zona sur. ¿Cuántas son de 100? Entre 5 y 6, si mal no recuerdo. ¿El estado actual de la zona? Ah, lo que era la edificación está destruido. General, ¿y en realidad cuánto es lo que según el Ministerio Público usted no pudo comprobar? Porque se habla de 26 millones, de 37 millones. Mire, nosotros, nuestro contador tiene todo, conforme a la banca, todo especificado y creo que hay alrededor de los 23, Álvaro. ¿Y cuánto tiempo avanza, cómo avanza su carrera? General, ¿cuánto dinero es un oficial en toda su carrera? No le escucho. ¿Un oficial en toda su carrera? ¿Cuánto dinero puede ser? Es que yo me dedico a actividades particulares, entonces eso, claro. ¿Cómo ver esas situaciones por parte del Ministerio Público? Claro, claro, todo es con la banca. Decía en un pedito que investigaciones del Ministerio Público ni siquiera tomaron en cuenta su fondo de retiro cuando lo sacaron de la Policía Nacional. ¿A cuánto ascendió este dinero aproximadamente? Creo que anda alrededor de los 3,5 o 4 millones de lempiras. ¿Y cómo avanza su caso? Me entiendo.